1 parteros, Volkswagen constelación 1 parteros, ahí viene otra constelación de la misma, pero blanca 2 parteros, ahí viene otra constelación Bueno parceros, pillen esta caravana Estamos por acá en la pintada parteros, ahí les voy grabando lo que vaya saliendo parteros Califiquen esta Chugman en ese verde parceros Ahora los parceros hay que tirar la energía Bonito ese Freiliner M2 parceros Muy lindo de combinar colores M2 parceros Bueno terminando de pasar el puente Daft de la montaña Por este otro lado Una Gamework T880 Bueno parceros, ahí viene otra Prostar, hemos visto bastantes internacionales el día de hoy M2 parceros 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 ¡Gracias! 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 Parceros, una internacional y miren la pequeña, parceros, una poderosa ¿Qué tal ese traje de luces morados, parceros? Miren qué hermosa se ve con esas luces moradas Ahí me hermoso la velocidad que linda Ahí saludo con las de reversa también muy linda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!